Ya no tienes muchos años para vivir, y además no podrás llevarte nada cuando te vayas, por lo cual debes ser ahorrativo, pero sin sacrificar tu bienestar. Gasta el dinero que debas ser gastado, disfruta lo que debas ser disfrutado, y dona lo que te sea posible. No te preocupes por lo que pasará cuando te haya sido, porque cuando te vuelvas polvo, no sentirás si te alaban o te, critican, si te visitan al cementerio o te olvidan. El tiempo para disfrutar la vida es este momento, y los bienes que tan difícilmente ganaste debes gozarlos. No te preocupes mucho por tus hijos, porque ellos tendrán su propio destino y encontrarán su propio camino. Cuida, en especial a tus nietos, amalos, consiéntelos, y también trata de disfrutarlos mientras puedas. La vida debe tener más cosas, que trabajar desde la cuna hasta la tumba. Despiértate diariamente a disfrutar un día más de vida sin peleas con nadie ni rencores. No esperes mucho de tus hijos. Los hijos, aunque se preocupen por sus padres, también estarán continuamente ocupados con sus trabajos, sus compromisos y con su propia vida. Muchos hijos que no se preocupan de sus padres, pelarán por sus bienes aun cuando todavía, estén vivos, y desearán que pronto dejen esta vida para poder heredar sus propiedades y riqueza. Si ya tienes 65 años o más, no intercambies tu salud por riqueza trabajando en exceso, ya que estarás cavando tu temprana sepultura. De mil hectáreas sembradas de arroz, solo puedes consumir uno o dos taza a diaria, y de mil mansiones, solo necesitas un espacio de 8 metros cuadrados para descansar en las noches, así que, si tienes alimento y algo de dinero para tus necesidades, no necesitas más. Trata de vivir feliz, pues solo tienes una vida. No te compares con otros midiendo tu fama, tu dinero o tu estatus social, o fanándote por ver los hijos de quien tienen más éxito, y en lugar de eso, reta a tus hijos a que logren felicidad, salud, gozo, y calidad de vida. Acepta las cosas que no puedes cambiar, pues si te preocupas demasiado, puedes estropear tu salud. Crea tu propio bienestar y encuentra tu propia felicidad, haciendo cosas que te diviertan y alegren diariamente. Un día sin felicidad, es un día que pierdes. Teniendo buen ánimo, la enfermedad se curará, pero teniendo un espíritu alegre, la enfermedad se curará más rápido, o nunca se acercará. Con buen carácter, adecuado, ejercicio, alimentos sanos, y un consumo razonable de vitaminas y minerales, tendrás vida saludable y placentera. Pero sobre todo, aprende a apreciar la bondad en todo.